Se presentan los fundamentos, leyes y fórmulas que sustentan el análisis de circuitos eléctricos y electrónicos. Brindamos a los participantes los conocimientos teóricos y prácticos sobre el diseño y análisis de circuitos electrónicos básicos. Está dirigido a estudiantes de ingeniería electrónica, eléctrica, egresados de politécnicos y escuelas técnicas o vocacionales y también al público en general interesado en aprender los fundamentos de la electrónica.